Sagrado Corazón de Jesús Hoy quiero levantarte y se llama Entrañas Maternas de Dios Les voy a compartir una pequeña reflexión sobre el sentir en las entrañas la compasión profunda de la misericordia Dios ama a su pueblo como una madre ama al hijo de su entraña En el libro de Oseas se lee Cuando Israel era niño lo amé y desde Egipto llamé a mi hijo Yo enseñé a Dandar a Efraín y lo llevé en mis brazos Con correas de amor los atraía con cuerdas de cariño Me da un vuelco el corazón se me conmueven las entrañas Entrañas es el nombre de la misericordia divina Dios es padre y madre Él ama como un padre pero ella es también capaz de la ternura de la madre Como un niño a quien su madre consuela Así lo consolaré yo ¿Puede una madre olvidarse de su criatura y dejar el hijo de su entraña? Aunque ella se olvide yo no te olvidaré La madre ama a su hijo por lo que es independiente de su conducta Lo ama porque es su hijo sin condiciones Así es Dios con la humanidad ama sin condiciones toma en brasa a su pueblo se inclina para darle de comer ante el dolor del pueblo se le conmueven las entrañas El amor de Dios supera el de la mujer por el hijo de sus entrañas Dios echa mano de la ternura para relacionarse con su pueblo Dios ama incondicionalmente a los suyos porque Él les ha creado porque son suyos tal es la característica del amor materno El Dios de Jesús es un Dios maternal volcado en favor de los pobres y los que lloran ¿Qué mejor símbolo que el corazón para evocar capacidad de amar? De su amor y de su dolor pues amor y sufrimiento se corresponden El que ama se deja afectar por el sufrimiento del otro Danos Señor entrañas de misericordia frente a toda miseria humana Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano sole desamparado La misericordia entrañable y la compasión eficaz forman parte del más profundo del Evangelio y de la historia de la Iglesia Con amor eterno te amo y por eso te mantengo a mi favor Como madre Dios consuela tiende siempre a cubicar y proteger a amar más que la propia madre Vamos a continuar nuestra reflexión de la ternura y la misericordia de Dios Este Dios que tiene entrañate madre como ya nos lo decía nuestra hermana desde el Antiguo Testamento pues se nos va a ir presentando estos rasgos de la ternura de Dios y así vemos en Jesús pues Jesús viene a manifestarnos ese rostro de Dios pues Dios envía a su Hijo pues no solo para salvarnos pues esta salvación al final de nuestra vida sino una salvación y liberación que la podemos experimentar ya desde esta vida pues sobre todo el Evangelio de Lucas nos presenta esa ternura y misericordia del corazón de Cristo del corazón de Dios vemos que desde el inicio del Evangelio en Lucas 4 dice que Jesús llega a la sinagoga y desarrolla el libro y dice hace suya las palabras del profeta Isaías y dice que el Espíritu del Señor está sobre él y que lo ha enviado para anunciar esa buena noticia a los pobres para liberar para sanar a los ciegos con estos rostros concretos y si lo vemos en el Evangelio pues ya en estos textos donde nos narra la persona de Jesús esa relación con la persona lo vamos a ver muy claro o sea Jesús pone su mirada en el sufrimiento de la persona del ser humano vamos por ejemplo si vamos a Lucas 7 veamos este texto donde la viuda dice que Jesús se encuentra con este cuadro de la viuda de Nain iba él junto a sus discípulos y pasando a la orilla de este pueblo se encuentra con esta mujer esta mujer a donde iba iban a enterrar a su único hijo que ella tenía y era una mujer viuda que significaba para esta mujer ir a enterrar al hijo con él estaba enterrando todas sus ilusiones todas sus esperanzas que futuro le venía para esta mujer o sea ya no tenía esposo y pierde al único hijo era como encontrarse en la nada en el abandono total y dice que cuando iban este de camino Jesús pues se fija en esta escena en este cuadro y dice que Jesús conmovido de la compasión fue o sea va al encuentro de esta mujer y sobre ella y pone sobre este este hijo muerto puso su mano y le dijo levántate queda sanado y se lo entrega a la madre este levantarse de este hijo es recobrarle la vida recobrarle la dignidad recobrarle lo que es para su madre es aquí donde vemos como se palpa esa misericordia de Dios que es capaz de ver las escenas de dolor de sufrimiento para recobrar la vida y como decía no solo la vida del hijo sino que también la vida de la madre así es la manera de mirar de Dios y si lo vemos también en las parábolas sobre todo en estas parábolas de Lucas Lucas 15 que nos habla de tres parábolas la parábola del hijo que se va de la casa del pastor que pierde una de las cien ovejas y de la mujer que pierde su única monedita que tenía y vemos sobre todo en el hijo pródigo es muy interesante ver estos rasgos de Dios que no son rasgos tanto de un varón ahí nos presenta que es un papá pero este papá tiene más entrañas de madre que de un padre verdad o sea la madre es la que sabe esperar la que sabe estar allí porque ama profundamente a sus hijos y donde radica ese amor incondicional de la madre porque el hijo ha sido parte de ella o sea la madre es la que lleva en su seno nueve meses a su hijo desde su vientre ella ha sentido el latido lo ha hecho parte de así es el corazón de Dios o sea nos hace parte de su corazón y por eso es que nos ama tanto y vemos que dice este padre estaba esperando la llegada del hijo o sea porque dice de lejos yo que el hijo iba y que hace cuando lo ve que se acerca pues no le reclama el haberse ido el haberlo perdido y que porque se fue porque mal gastó el dinero sino que al contrario dice va a su encuentro lo abraza lo llena de besos le lo invita invita a los criados que lleven la sandalia el anillo el vestido nuevo y lo recobra la vida y le recobra la dignidad de hijo o sea las sandalias el anillo tienen ese sentido profundo de recobrar la vida de recobrar la dignidad de hijo de Dios yo creo que esta estas parábolas nos invitan a eso a poder descubrir el amor infinito de Dios que no se cansa nunca de esperarnos que está siempre allí para encontrarnos para mostrarnos cuanto nos ama y sobre todo en esta situación difícil que estamos viviendo de mucho sufrimiento de mucho dolor yo creo que es esto poder descubrir a ese Dios que nos busca que sufre con nosotros que sale a nuestro encuentro y nos muestra este amor infinito de Dios que esto sea también como nuestra invitación de no perder la esperanza porque tenemos un Dios amor que siempre nos está esperando que siempre está con nosotros y está sintiendo ese dolor que nosotros tenemos y nos muestra que así nos ama que nos busca y que está allí para darnos una respuesta a nuestros gritos y clamores estamos en las manos de un Dios que es amor infinito bien como ya escuchamos en la reflexión anterior el corazón de Dios está lleno de sentimientos en el fondo el dolor no es otra cosa que la otra cara del amor amar equivale a abrirse a quedar sin defensa ante el otro ese otro se puede responder de forma negativa ahí es donde el amor se convierte en dolor quien ama mucho también llega a experimentar el sufrimiento de que manera lo vemos esto en Dios cuando envía a su hijo a entregar su vida entera por la humanidad sin embargo no todos lo acusieron o no terminan o no lo terminan de acoger hasta hoy poco hoy estamos viviendo un momento difícil a nivel mundial hay mucho sufrimiento mucho dolor en el corazón del ser humano pero de igual manera pues también en el corazón de Dios hay una enfermedad que ha afectado la vida de las personas que es el coronavirus es una enfermedad pues que ha traído dolor en muchos corazones porque se ha perdido vidas y se ha perdido personas muy queridas también personas que han sido de Dios y personas también que han ayudado desde su ser como trabajando siendo sensible pues ante esta realidad así como así como es Dios así como es el ser humano Dios también es sensible ante esta realidad no podemos decir que Dios no siente Dios está sintiendo también este dolor y este dolor lo lleva pues en su corazón y que quizás para la humanidad es difícil comprender ese corazón de Dios que abraza todo que mira ese sufrir y hoy podemos ver o podemos remarcar pues también la cita bíblica de Isaías que nos recuerda nos hace esa comparación del amor de Dios con el amor de una madre una madre ama a su hijo y es capaz de entregarse por el ser por ese hijo que ama y cuanto más Dios hace por nosotros pero en el sufrimiento es difícil como ver ese amor de Dios porque quizás nos hace falta esa fe verdadera sagrado corazón de Jesús yo creo en ti sagrado que Gracias.